Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les mandará notificaciones para que no se pierdan el nuevo video, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Para comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales, es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal. Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado, no se lo pierdan, recuerden suscribanse a estos dos canales, muchas gracias y ahora si continuamos. Antes de comenzar quiero pedirles que por favor se unan al canal, si ustedes se unen al canal van a poder elegir el tema de mi siguiente video, además su nombre va a ser mencionado antes de comenzar el video y por si fuera poco todos sus comentarios van a ser respondidos y esto va a ser necesario y va a ser una prioridad, se pueden unir desde apenas 3 dólares, por tan solo 3 dólares ustedes se pueden unir, está baratísimo y se los recomiendo ampliamente, por favor únanse y apóyame para poder seguir creando nuevo contenido para todos ustedes, muchas gracias y ahora si comenzamos con el video. Hola amigos, el día de hoy les voy a hablar sobre el misterio más extraordinario que pueda existir, un misterio del que nadie habla, nadie está hablando de esto y es que para la mayoría de la humanidad este misterio fue ocultado por la élite de los illuminatis. Como sabemos existen aproximadamente 6 colores diferentes, azul, rojo, verde, amarillo, morado, negro, son 6 colores diferentes, estos colores son conocidos desde todas las personas, son conocidos por niños pequeños, por gente grande, cualquier persona conoce los 6 colores básicos. Pero aquí surge el misterio porque existen aproximadamente otros 10 colores que fueron ocultados, que fueron privados del conocimiento del ser humano. ¿Cuáles son estos colores? ¿Qué color tienen? No lo sabemos, no lo sabemos y esto es increíble porque el humano no es capaz de imaginar qué color tendrán estos colores. Pero lo interesante es que como les decía son 6 colores los que conocemos, estos 6 colores se fusionan con esos otros 10 colores que fueron ocultados a la humanidad. Y cuando estos 10 colores se fusionan, cuando estos 10 colores se encuentran y se fusionan, automáticamente la humanidad accede a un poder superior, un poder desconocido, un poder que nunca habrías imaginado. Y es que se dice que en cuanto fusionas estos 6 colores con los otros 10 colores...